Viva México Tradicional Yo no sé qué me habrás hecho No te trato, no te olvido No te trato, no te olvido Yo no sé qué me habrás hecho Corazón en mi pecho Anda, guarda, guarda el mar mío Tan hambriento ya lo sé hecho Si muere alguien que ha querido Al amor y a la rosita Hay que llevarlos día a día Hay que regarlos día a día Al amor y a la rosita De cuidados necesita Pobre del que se confía La rosa se le marchita Y el amor más todavía La rosa se le marchita Contemplando yo las flores Que pasadoras dichosas Que pasadoras dichosas Contemplando yo las flores Sirvando sus colores Hace una rosa Que de todas las mejores La más bonita es la mala Que pasadoras dichosas Que pasadoras dichosas